La Ciudad de Guatemala está evolucionando. Está innovando para ti y para los que vienen de lejos. También para los que deben llegar a tiempo y para los que trabajan por un futuro mejor para que juntos podamos avanzar. Modernizamos la ciudad para hacerla un mejor lugar para vivir. Innovamos para ti, porque la ciudad es tu casa. Municipalidad de Guatemala